¿Qué es lo más difícil que he hecho? Es lo más difícil que he hecho. Parece, porque es una comedia ligera, porque hace reír, porque entretiene, te lo pasas bien, parece que sea fácil y es lo más difícil que he hecho, porque yo creo que hacer reír es mucho más difícil que hacer llorar. Y es una comedia de acción, tiene muchas localizaciones, muchos actores, pero yo creo que en los momentos que estamos pasando, cuando el mundo actual está complicado, atreverse a intentar sacar una comedia donde la gente se puede olvidar de sus problemas diarios y de sus cosas, es una obligación que tenemos los cineastas. Además, me sentí muy arropada por 24 actores, yo digo 24, no sé si han sido 18, pero por un elenco de actores muy buenos, ¿qué me atreví a hacer esta comedia tan complicada de hacer? Bueno, yo creo que todo ha sido complicado porque, claro, cada actor tiene su personalidad, cada personaje escrito en el guión le faltaba un poquito de chicha, porque hay muchos, no porque los guionistas lo hubieran hecho mal, sino que de repente dices, sí, sí, pero yo aquí que no digo nada, ¿qué hago? Y todo este fondo que es tan importante, y este fondo que no le damos importancia, si no lo trabajas, si no le pones a los personajes, personas, gente reales, o sea, hablar con Jordi Sánchez, o sea, ¿cómo le hacemos esto? Pues queda la típica historia exagerada de comedia que a mí no me gusta, a mí no me gusta hacer la comedia desde el drama, que los actores no actúen en comedia, sino que realmente desde el drama, la situación es extrema, surge la comedia. Y de alguna manera mis referencias, que es más del cine británico, de Newell, de Curtis, de Love Actually, de Nothing Kill, o por ejemplo también, que en este caso también, como es una comedia más gamberra, también los referentes han sido de cine americano como Hangover, o Reza con las Vegas, o la de Brightmates, que ya está totalmente en drama, o sea, ellos están en drama, lo que pasa es que lo que les pasa es extremo, entonces hace gracia, y es cliché, porque españoles en el mundo, o pierden el avión, o se tienen que tirar por una ladera, lo que pasa es extremo. Y eso para mí es importante, que la comedia no sea exagerada, y hasta ahora no me había atrevido, en España, yo había hecho comedia en Estados Unidos, o en Inglaterra, con Douglas Henshall y Lina Hiddy, que ahora está haciendo Reino de Truenos, ¿cómo se llama la serie? Juego de Truenos y Penélope Cruz, o la de Tortilla Sur, que es comedia, comedia, familia, no sé cuántos, que se ha visto muy poco, pero que ahí tuvo mucho éxito. El actor anglo me lo daba por naturalidad, porque me atrevía a la comedia por el actor anglo, ahora me ha atrevido en la comedia, porque el actor español cada vez tiene más fluidez, más naturalidad, más don para la comedia, y esto me lo ha demostrado cada uno de los actores que he trabajado en Ahora o Nunca. Y era el reto, porque es muy coral, y era el reto que todos tuvieran el mismo nivel de... o sea, que se destaque o no, que el nivel de acting, aunque unos están más en drama, otros más en comedia, y tal, pero sí que no destacar a uno más que el otro, pero sí que es verdad que ha sido gracias a ellos, o sea, todos tenían mucha cualidad humana, y todos colaboraban mucho, y todos querían aportar mucho, y en eso me he sentido que, bueno, han sido mis pilares, o sea, es muy complicada, yo ya te digo, cada día decía, madre mía, qué complicado, que hoy, 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 hoy es el día más complicado, pero yo creo que hemos logrado un conjunto loco, no para la película, entretiene mucho, dices, pero ahora, ¿dónde me lleva? Ahora me lleva a sentir, ahora no sé qué. Yo creo que te ríes, te entretiene, y al final, incluso, ¿no? Te emociona. Te emociona. Es que está muy en una fase muy de... Está en una fase que aún no se puede contar mucho, porque estamos haciendo el guión, es un libro maravilloso, me encanta, Laura Norton, me encanta el libro de No culpes al carmen por cosas que haces por ser gilipollas, me gustó cuando cerré la última página, digo, aquí hay una película, estoy trabajando con los guionistas, Paco tiene mucho olfato para hacer, Paco Ramos, para hacer películas que, crear películas que de alguna manera pueden funcionar, y estamos en ello, yo no quiero hablar mucho porque está embrión, está embrión y entonces aún no es el momento de decirte, no, ¿por qué tenemos tal, 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 tal? Pienso que he entregado esta hace 15 días, o sea, yo hace 15 días trabajaba 18 horas diarias desde hace 7 meses, o sea, estoy un poco como, ¿ahora qué? Ahora o nunca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!